Ya te dije lo que soy No me creas mucho, aunque no te mientas Vivo al día y a la noche, tengo malas compañías Porque son mis preferidas No sé qué coño esperabas, no me entiendo ni a mí mismo Siempre me saco de quicio Y yo me siento solo, aunque esté contigo No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo Cuando reviente todo, seguirás por tu camino Para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato Me jugaría la boca por morder tus labios No me tientes que entro al trapo Yo no quiero madrugadas Sin compartir almohadas Se nace y se muere solo Y en mitad de ese camino Quiero un rato divertido Nunca me gustó la fama Si me miro en el espejo No sé quién está aquí, no sé quién está ahí dentro